Que yo no sé, pero no acabo de comprender la vida Unos que sufren porque no tienen ni que comer En cambio otros no tienen todo y también se quejan de la vida En el amor cuando uno ama nunca será correspondido Y si uno es bueno o es un perdido, siempre hablarán Si haces favores, yo te agradezco Y si eres pobre, te apartarán Yo no sé, pero no entiendo la vida Que yo no entiendo la vida Que yo no entiendo la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida La vida tiene su cosa Tiene espinas, tiene rosa, rosa Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo soy Chamaco Rivera No me quemo de la vida, la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario Se ha dado huevo en la vida y la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Oye que no, 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 no Que yo no entiendo la vida y la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo no entiendo la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida Yo no sé, pero no entiendo la vida La vida, 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 la vida Que cosas tiene la vida, la vida Yo lo sé, pero no entiendo la vida Disfruta tu vida hoy, oye para que mañana te muera en la vida Yo lo sé, pero no entiendo la vida Dicen que Willy Rosario no se queja de la vida, de la vida Yo lo sé, pero no entiendo la vida Yo soy Chamarco Rivera, no me quejo de la vida que va Yo lo sé, pero no entiendo la vida